Muy buenos días. Belén Esteban lo vende absolutamente todo. Sí, sí. ¿Cómo lo oyen? Como debe aburrirse bastante, pues ahora se dedica a la limpieza de su hogar. Creo que es esto muy bien, por supuesto. La casa de uno tiene que estar siempre ordenadita, limpita, dispuesta por si viene alguna visita. Y tener los pompones ferreros rochero, como los tiene la Plaisler. Pero vamos, eso de que tú avises a una agencia, a una conocida agencia, concretamente G3, para que estén atentos a sacarte fotos de cómo depositas la porquería y las cosas sobrantes de tu casa en un contenedor de basuras, pues es, ya no sé, es lo último. Vamos a ver. Ahí dice, no, no, es que están ahí los paparazzi. No, están ahí los paparazzi esperando. Esta nos avisa. Porque esta, Belén Esteban, lo vende absolutamente todo. Pero cuando digo todo, es todo. Desde un estornudo a una salida de tono, o simplemente eso. A depositar las bolsas de basura. Repito. Belén Esteban, la que luego dice, se queja de que persecuciona su vida privada. No, no, no. De persecuciona su vida privada, no. Esta, repito, lo vende todo. Y es la que llama a los paparazzi para que estén ahí. Luego dirá, no, es que no me dejen en paz. Vamos, no te pones tú ese atuendo para sacar la basura, pero aún, ni de coña. Pero, claro, que hay que venderlo todo, señores. Y esto es así. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves. Gracias. Gracias.